Ah, rompe de la época y salva la parte de mi vida y la mata Se te rompe de la época y salva Mira, mira el nombre de Dios Todos esos santos demoníacos, miren Se me hiren por la hora por la sangre de Dios Nadie va a quitarte lo que es tuyo Nadie va a quitarte lo que es tuyo Sopla, Sopla Buena, buena, buena Grabe de brisa, repete de mi comprensa Se me hiren, vive, vive Vive Yo creo que estaba sola, dice el Señor ¿Quién? Y de pequeñita que ha acabado y llegado Pero en ese libro es rosa De un inicio que dice, dice el Señor Desde un inicio que lo dice Pero ahora, dice el Señor, empréndete de nuevo Empréndete de nuevo, dice el Señor Nadie se va de aquí sin ser libre Dios me dijo sanidad en tu alma Cinco mujeres que vinieron con dolor de la matriz Y que vinieron tres Se abrió el camino para tu milagro Para tu milagro Esos negocios que te han dedicado la vida Te han abrigado la familia Dice el Señor Ya no lo van a quitar Voy a empezar a levantar Quien te sana Primero te voy a sanar Y después te voy a usar Primero te voy a sanar Y después te voy a usar Voy a sanar primero tu alma Luego tu cuerpo Y luego tus finanzas Vamos, salamos Yo no terminé cuarenta y un días Y yo no hace poco por gusto Y yo sé que el Señor Un suave o el pastor le dio para traerme Libre, pues fíjate Dame la libertad No hables tus ojos Concentras que el Espíritu santa Libre, libre, libre Libre, oh no, 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 no Libre, santa Huevo, huevo, huevo de Dios Huevo, huevo, huevo está cayendo Huevo está cayendo Santa fecha el santo Libre, abraza el poder Libre, abra Todo muro del diablo se destruye esta noche Por la sangre del cordero Dada la libertad Dada la libertad Deja que el Espíritu santo me dice Hombre, mujer, maya Hay algo grande para ti Libre, abraza el poder Libre, abraza el poder La libertad Y la libertad ¡V전, para la energía! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.